El periodista Rafael Murua Manríquez, director de una radio comunitaria en el noroccidental estado mexicano de Baja California Sur, fue encontrado muerto ayer domingo con signos de violencia, informaron hoy organizaciones gremiales. Alerta Baja California. Primer periodista asesinado en México en 2019. Encuentran a Rafael Murua Manríquez en una brecha San Ignacio. Fue director de Radio Casana y había sido reportado desaparecido, apuntó la organización alertas periodistas desplazados México en Twitter. Además, denunció agresiones del presidente municipal de Mulege, Felipe Prado, indicó el breve mensaje. En este sentido, la entidad periodistas de a pie también lamentó la muerte del reportero, alertando que había recibido amenazas en su contra. El senador y promotor de los derechos humanos Emilio Álvarez y Caza señaló que este fallecido supone un periodista más asesinado en México. De acuerdo con las primeras versiones, el reportero fue visto por última vez la noche del sábado en Santa Rosalía, municipio de Mulege. El domingo se dio a conocer la desaparición del periodista. Artículo 19. Tienen conocimiento de la desaparición del director de la radio comunitaria Radio Casana, Rafael Murua Manríquez, en Santa Rosalía, este domingo 20 de enero, indicó la ONU en Twitter. El organismo de defensa de los periodistas pidió una investigación, diligente, y la activación de los protocolos para la localización con vida del reportero. Además, exigió que se aplicara el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Horas después de este llamado, el periodista, de 34 años, fue encontrado muerto y con signos de violencia. De acuerdo con medios locales, el reportero había recibido amenazas ligadas a su labor periodística y a finales del 2016 fue incorporado al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas de México.